Una estrellita soy de Jesús, con su poder me hace brillar, su vida es mi ejemplo, su palabra es mi luz. A otros quiero su amor mostrar, estrellita soy, estrellita soy, estrellita soy de Jesús, estrellita soy, estrellita soy, siempre por él brillaré. Miren esto chicos, que grandes y bellas están las plantas de nuestro jardín. Oh, oh, ¿qué tenemos acá? No, no crezando. ¿No está creciendo mucho esta, te parece Kaylee? Teníamos como más expectativas con esta, ¿verdad? Pensábamos que iba a estar más grande. ¿Pero qué pasa? También tiene muchas, ¿qué? La maleza. Yo creo que las malezas son las que no las están dejando crecer. ¿Qué les parece si se las quitamos? Con mucho cuidado que no arranque la plantita, ¿ok? Las ponemos acá, Kaylee, acá en este ladito. A veces las malezas impiden que la planta crezca. A veces también pasa con nuestro corazón. ¿Sabían ustedes? Hola. Hola tío Raúl, ¿cómo está? Aquí quitando malezas porque parece que no están dejando que nuestra plantita crezca muy bien. Sí, ya veo, la maleza realmente no le permite crecer, le quita todos los nutrientes a las plantitas que se van a hacer. Exacto, cuidado con la plantita, no la vayan a arrancar. Oh, ¿saben qué? Nuestros amiguitos ya están aquí. ¿Qué les parece si los saludamos? ¿Quieren decirle hola amiguitos? Hola amiguitos. Bienvenidos a nuestro nuevo, a un nuevo programa de Estrellitas de Jesús. Jesús se siente muy feliz de verles y nosotros también nos sentimos muy felices. ¿Por qué no cantamos entonces, tía? Muy bien, vamos a sentarnos. Vamos a cantar. Qué lindo lo que estás haciendo. Están floreciendo muy, muy lindas esas plantas. Hola, ¿cómo estás? Tú haces feliz a Jesús por venir a este programa. Bienvenido seas, bienvenido seas, Jesús está muy feliz. Bienvenido seas, bienvenido seas por estar con nosotros aquí. ¿Sabes, tío Raúl? Estos días hemos estado aprendiendo mucho acerca de las plantas de nuestro jardín y todo el proceso de su crecimiento. ¿Sabes? Es un proceso como tú dices. A veces, amiguitos, un proceso toma tiempo. Las plantas no van a salir de un día para otro. A veces, ¿sabes? Las malas hierbas crecen como que más rápido que las plantas. Pero qué bonito es entonces poder tener el cuidado de sembrar algo, de darle agüita, de darle luz y de ver cómo crece y crece y crece. Así es, ¿sabes? Kaylee me decía, estábamos esperando como que esa plantita en especial estuviera más grande, pero la vimos un poco pequeña. ¿Saben qué? Eso me hace pensar en que hoy podemos aprender algo acerca de cómo es el proceso del crecimiento. ¿Será que nosotros crecemos de la noche a la mañana o será que tenemos que esperar un poco? Todo es un proceso. Así como de pronto los niños van creciendo poco a poco, así como las plantas van creciendo poco a poco. Como tú dices, todo es un proceso, amiguitos. Todo tiene su tiempo, ¿no? Tienes toda la razón, tía Raúl. ¿Saben? Jesús tiene muchas cosas para enseñarnos hoy. Así que corran a buscar sus Biblias, estén listos, porque en un momento iremos a la sala. Pero antes, recuerden que Jesús nos enseña muchas cosas a través de este canto. Mi Jesús me enseña a crecer, en mi corazón su palabra guardaré, compartiendo a otros su amor. Su promesa es fiel, suyo yo seré, suyo quiero ser y al obedecer. Su promesa es fiel, suyo yo seré, suyo quiero ser y al obedecer. Su promesa es fiel, suyo yo seré. Yo quiero ser de Jesús. ¿Y ustedes quieren ser de Jesús? Yo también, tía. Todos queremos ser de Jesús. Qué lindo todas las cosas que Jesús nos enseña. Cuando vemos cómo las plantas crecen, podemos aprender muchas cosas, amiguitos, para nuestra propia vida. Y podemos enseñarle y compartir también con mami y con papi. Esperemos nuestro mensaje, que ya debe estar por llegar. Pero antes, no se muevan. Hoy tenemos una nueva parábola para aprender una hermosa enseñanza de Jesús. Tío Raúl, ¿podrías por favor alcanzármelo? Claro, muchísimo gusto. Muchas gracias, tío Raúl. Aquí tenemos nuestro mensaje. Los niños de casa están listos. ¿Nos acompañas, tío? Tía, me gustaría mucho, pero no puedo. Tengo que ir con Brian y Kaylin, pero yo creo que nos vemos más tardecito. Claro que sí, lo esperamos más tardecito. Adiós, tío Raúl. Bye, Kaylin. Chao, Kaylin. Adiós. Brian, chao. Nosotros vamos a estar acá y les esperamos en unos minuticos en la sala, porque aquí tenemos un mensaje muy especial de Jesús para ti. No se muevan. ¡Llegamos! Vamos a acomodarnos en la sala y a tía Colés debe estar por llegar. Ya debe venir con Alexandra. ¡Hola! ¡Hola, tía Colés! ¡Bien, bien! ¡Hola! ¡Qué gusto verlos! Alexandra, nos alegra que estés con nosotros en este momento. Ya tenemos nuestra cartita. ¡Qué bien! ¿Qué les parece? Sí, antes de leerla, cantamos Mi Jesús me enseña. Jesús me enseña a crecer en mi corazón. Su palabra guardaré compartiendo a otros su amor. Su promesa es fiel, suyo yo seré. Su yo quiero ser y al obedecer. Su promesa es fiel, suyo yo seré. Muy bien, qué linda promesa tenemos del Señor. El versículo de memoria lo encontramos en Juan 15, 5. ¿Quieren saber qué dice Juan 15, 5? Sí. Dice, sin mí, nada. ¿Sin mí qué? ¿Sin mí qué? Nada. ¿Sin quién? Sí, pues, vi que trajiste estas plantitas aquí, tía. ¿Qué historia nos vas a contar? Bueno, la verdad es que me gustan mucho las ilustraciones de Jesús, que contó en su palabra, en la Biblia, y se llaman las parábolas. Así que hoy vamos a observar estas plantitas y me van a decir si son iguales. No. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque esa es más grande. Esa es la gran, esta es la mediana y esta es la más pequeña. Oh, tiene diferentes tamaños. Y además tiene tomate y esa no. Oh, esta tiene tomatitos y eso, ¿verdad? ¿Qué necesitan las plantas para crecer? ¿Ustedes saben qué necesitan las plantas para crecer? Agua. Agua. ¿Quieres echarle agüita a las plantitas? ¿Qué más necesita la planta para crecer? Sol. ¿La luz de quién? Del sol. Mira, un sol radiante, brillante. Ahora yo me pregunto, Alexandra, ¿será que si yo le echo a estas dos plantitas mucha, mucha agua y las pongo al sol más tiempo, mañana va a estar igual de grande a esta? No. ¿Y con tomatitos? No, señora. No, ¿cierto? ¿Saben? Las plantas necesitan tiempo para crecer. Es un proceso, no se da de la noche a la mañana. ¿Quieren saber algo? Lo mismo pasan con nosotros cuando empezamos a conocer a Jesús. Necesitamos tiempo, es un paso por paso, cada día. ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros escuchamos atentamente cuando mami nos cuenta las historias que están en dónde? En la Biblia. Estamos creciendo, ¿cierto? Y si además de eso, nosotros dedicamos tiempo, ¿para qué? Orar. Para orar, también estamos creciendo, ¿verdad? Y si nosotros, además de ser todo eso, nos deleitamos en contemplar la naturaleza y en pasar tiempo con Jesús, ¿estamos qué? Creciendo. Cierto, ¿cierto? Esas tres, cuatro cosas son muy importantes para que nosotros crezcamos. Pero veamos qué hay acá. Tomates. Tomates. Cuando tú siembras una plantita, ¿tú solo quieres que crezca y que dé hojitas y nada? ¿No más? ¿O tú qué quieres que dé? Que dé frutos. Así es, Josué, que dé frutos. Así es, amiguitos. Jesús desea que nosotros también, a medida que crezcamos, demos frutos. Recuerden, nosotros al estudiar y al escuchar la palabra de Dios, ¿estamos qué? ¿Qué estamos haciendo, amiguitos? Creciendo. Así es, estamos creciendo. Pero también necesitamos, ¿qué? ¿Qué necesitamos, amiguitos? Orar. Orar, también necesitamos orar. Y también necesitamos deleitarnos y pasar tiempo con Jesús cada día. No lo olviden, amiguitos. Eso es muy importante. ¿Saben algo? Y Jesús desea que demos frutos. ¿Qué clase de frutos podemos dar nosotros? Amiguitos, ¿qué clase de frutos podemos dar? Ya sé, yo sé, el tomate. El tomate. ¿Qué le parece, amiguitos, si al tomate lo llamamos el fruto del amor? Ah, eso es un buen fruto para dar, ¿verdad? A medida que conocemos a Jesús. La piña. La piña. A ver, amiguitos, ¿qué nombre le ponemos a la piña? El fruto de la obediencia. Ese es un fruto muy importante que damos después de conocer a Jesús, a medida que lo conocemos, ¿cierto? Las uvas. Las uvas, me encantan las uvas. ¿Qué les parece si a las uvas las llamamos el fruto del compartir? Es un fruto muy especial porque nos ayuda a relacionarnos mejor con las otras personas. Pero, ¿saben? Jesús también desea que a medida que le conozcamos, demos un fruto muy importante. ¿Quieren saber cuál es, amiguitos? Sí, tía Eunice, cuéntanos qué es. Así es, les voy a contar qué es, amiguitos. Estén muy atentos. A medida que conocemos a Jesús, damos un fruto muy importante. Y es el fruto y es el deseo de contarle a todos los que están a nuestro alrededor que hemos conocido una persona muy especial y que ahora es nuestro amigo Jesús. Y que desea que todos le amemos. ¿Les gustaría dar este fruto para Jesús? Sí. Ay, a mí también me gustaría. ¿A ustedes también les gustaría, amiguitos? Muy bien. Vamos a decirle a Jesús que queremos ser obedientes a su voz y escucharlo. Niños pequeñitos, somos del Señor. Pronto obedecemos al oír su voz. Y así sea, que pronto cuando Jesús nos diga algo, obedezcamos a obedecer su voz. Vamos a orar a Jesús y a decirle que sí, queremos crecer para Él. Todos de rodillas vamos a orar, nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. Querido Padre, queremos dar muchos frutos para ti. Queremos contarle a otros que tú los amas y que deseas que tú los ames también. Ayúdanos Jesús. Amén. Amén. Ay, pues qué lindo estuvo el cultito. Yo me tengo que ir, pero nos vemos al ratito. Gracias por acompañarnos, tía. Nos vemos más tarde. Chao, Alexandra. Oh, me toca al tío Raúl. ¿Me ayudas, por favor? Ven, vamos a esperar al tío Raúl que ya viene con sorpresa, Dani. Hola, tío Raúl. Hola, tía Eunice. ¿Cómo están? Wow, y qué traes en la mano. Oh, es que estaba terminando de arreglar un cajón. ¿Por qué no me acompañan? Vamos a la mesita que les quiero mostrar algo. Estaba terminando de arreglar un cajón y traje este martillo para acordarme. Ok. Hola, amiguitos. Qué bueno que estén acá con nosotros. Hoy queremos terminar de hablar acerca del oído, que era lo que estábamos hablando. Interesante. Sí, por eso traje mi martillo, porque quería acordarme. Muy bien. La vez pasada estábamos hablando acerca del oído y cómo el oído tenía tres partes. ¿Cuántas partes? Tres. Tres partes. Estuvimos hablando acerca del oído externo, la parte de afuera. Este de aquí es el oído externo y aquí tenemos la oreja y teníamos este tubito que era el conducto. Él se llama el conducto auditivo. ¿Qué es eso? Y esta partecita de acá se llama el tímpano. El tímpano. Pero ¿saben algo interesante? Dinos. No todos los animales escuchan igual que nosotros. Oh. Hay un animalito muy pequeñito, amiguitos, que escucha con las piernas. ¿Cómo te gustaría a ti escuchar con las piernas? Qué curioso. El grillo escucha con las piernas de adelante, con sus paticas de adelante. A ver, vamos a ver si sabes. Hay otro animalito que su tímpano no se encuentra así escondidito. ¿En moscos? No. Se encuentra muy por fuera de su cuerpo. ¿Cuál será? Está detrás de los ojos, por fuera del cuerpo. Y este animal vive en el agua y en la tierra. Tiene una lengua muy larga. Come moscos. Sí, yo sé. La rana. Y este animal es la rana. La rana. La rana tiene tímpano por fuera, aquí detrás de los ojos. ¿Ves qué interesante que Dios nos ha hecho muy diferentes? Ahora, quiero mostrarles algo especial. En el oído, tenemos el oído externo. Acá tenemos entonces el conducto auditivo, el tímpano. Y hoy vamos a hablar acerca del oído medio. Tenemos tres huesecitos muy pequeñitos. El martillo, el yunque y el estribo. Se encuentran entonces en el oído medio. Esos tres huesecitos son bien pequeñitos. Son tan pequeñitos que los tres amiguitos cabrían en la uña de mi dedo pulgar. Quiero compartir con ustedes una foto muy interesante. Este de acá es el estribo. Es el huesito más pequeñito de nuestro cuerpo. Miren, dos milímetros y medio. Y aquí vemos al lado del estribo una mosca para que veamos qué tan pequeñito es. Muy pequeñito. El oído medio se encuentra lleno de aire, tía. Y entonces el sonido se transmite a través del tímpano al oído medio por todos estos huesecitos. Vamos a hacer un ejemplo. Ven acá, Josué. Yo voy a hacer el tímpano. Tú vas a hacer el martillo. Tú el yunque y Daniel va a hacer el estribo. Ahí viene el sonido. Y ahora te toca a ti. El martillo. Y ahora viene el yunque. Y finalmente el estribo. Muy bien. Así es como se transmite entonces el sonido. Ahora, quiero mostrarles otra cosa, amiguitos. Este es un diapasón. El diapasón hace un sonido. El diapasón tiene un ruido muy especial, pero los huesitos del oído medio también escuchan el sonido a través de los huesos de la cabeza. Vamos a ponerlo aquí en la cabeza de Josué, Daniel. Si lo pongo acá, vas a sentir entonces el ruidito, ¿cierto? A ver, Daniel, tápate una orejita, una sola. Lo vamos a poner acá al diapasón. ¿Sientes el ruidito? Amiguito, es muy fácil conseguir uno de estos. Y cuando lo hagas, inténtalo con papi y mami. Tápate una orejita. Y vas a ver entonces cómo Dios nos hizo de forma tal que esos tres pequeños huesos son capaces de sentir el sonido a través de la transmisión de los huesos. Porque recuerden, amiguitos, a Jesús amando y mi cuerpo cuidando. Bienvenidos, amiguitos, a la cocina. Estamos muy contentos de que estés aquí, amiguito. Nosotros ya estamos listos. Alexandra está lista, Daniel está listo, Esmi está lista y su mamá también está lista, la tía Jessy, bienvenida. Gracias, hola, amiguitos. Tía Eunice, muy bienvenida y gracias por estar aquí conmigo otra vez en la cocina. ¿Saben? La tía Eunice hoy nos habló acerca de la semilla y cómo la semilla va creciendo poco a poco en un proceso, ¿verdad, tía Eunice? No se da la noche de la mañana. Y al final, ¿qué pasa cuando una semillita crece? Crece, crece, crece y se queda así. ¿Qué pasa después? Se vuelve un árbol. Muy bien, ¿y qué pasa después? Se le sale fruto. Muy bien, le sale frutos. ¿Saben? Jesús comparó los frutos de un árbol o de una planta con las cosas buenas que nosotros hacemos cuando Él está dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Cómo qué cosas? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Ayudar a otros. Ayudar a otros, muy bien. Tía Eunice. Llevarle unas flores a unas llanitas. Muy bien, Danielito. Tía Eunice, ¿nos puedes decir otro ejemplo? Claro, cómo cocinar para personas que no tengan nada que comer. Así es, qué buenos ejemplos hemos tenido hoy, amiguitos. Y bueno, nosotros para poder tener estos frutos necesitamos hacer qué. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Alguien sabe? Es mi sabe. ¿Orar? ¡Orar! Ajá, orar. ¿Y qué más? ¿Estudiar? Estudiar, sí, estudiar la Biblia. Así es, así es, amiguitos. Hoy vamos a hacer una actividad y quiero mostrarles qué es lo que vamos a necesitar. Como estos que tenemos aquí, también vamos a necesitar unas tijeras. Así es que ahora yo voy a pedirle a la tía Eunice que abra uno de estos, yo voy a abrir el otro. Miren lo que vamos a hacer, vamos a sacar estos de aquí, si deténmelo allí. Entonces miren amiguitos, tienen que asegurarse de que toda la cinta esté de un solo lado. Ahora van a sacar la cinta por aquí. ¿Me ayudas a sacar la cinta? Vamos a sacarla por aquí y entonces vamos a cortarla. A ver, ahí deténmela Danielita. Vamos a cortar la cinta. Ahora... ¿Cortamos ese también? Sí, sí, ese también, por favor, Eunice. Ahora, Alexandra, párate muy bien, bien derechita. Miren lo que van a hacer en casa. Ustedes ven esta cinta, parece que es muy fácil de romper, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a darle vuelta con tus bracitos bien, bien derechitos. Vamos a empezar haciendo un nudito aquí. Y le vamos a agarrar a la cinta. Muy bien. Y ahora vamos a empezarle a dar vuelta y vuelta y vueltas. Muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. ¡Oh, se va a quedar encadenado! Baja tus manitas, baja tus manitas. Sí, por favor, tira. Vamos a hacer esto. Así y más y más y más. Ahorita podemos intentar, sí, 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 ahorita intentamos, ahorita intentamos. Y más y más y más. Asegúrense de que esté así como bien apretadito. Y vamos a ver, ¿qué creen ustedes, amiguitos, que va a pasar? ¿Será que Alexandra va a poder sacar sus bracitos? Vamos a hacerlo así, así. ¿Saben? Cuando nosotros no estudiamos la Biblia y no oramos, pues estamos como atrapados y no podemos dar buenos frutos. Así como ahora estamos viendo a Esmi y a Alexandra aquí. A ver, ¿puedes intentar mover tus bracitos, Alexandra? Oh, es un poco difícil, ¿verdad que sí? Vamos a cortar aquí. Vamos a intentar ahora con Danielito, ¿sí? Vamos a cortar aquí. Y ahora a ver, vamos a intentar. Yo voy a ser más fuerte que nosotros. Más fuerte. Pero saben, si nosotros dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios y dedicamos tiempo también a orar y hablar con Dios todos los días, no estamos como atrapados, sino que estamos dando frutos cada día, ¿verdad que sí? Así es. A ver, vamos a... Si tía Eunice, mientras yo hago esto, ¿qué tal que buscamos el libro? Oh, perfecto. Vamos a ver qué alimento nos toca hoy, amiguitos. Aquí lo tenemos. Mira, ¿qué es eso? ¿Saben qué es, amiguitos? ¿Saben qué es esto? No. ¿Alexandra? ¿Dani? ¿La reconocen? ¿Qué será? A ver. Son espinacas. Muy bien, espinacas. ¿Quieren saber qué contienen las espinacas? Escuchen. Es probablemente una de las verduras más nutritivas. Los que la consumen disminuyen el riesgo de perder la agudeza visual. A comer espinacas, chicos. Muy bien, tía Eunice, nos la podrías entonces poner en el cuadro del ojo, porque ayuda a conservar nuestros ojos saludables. Y así es como debemos incluir también, ¿qué tenemos allí, tía Eunice? Zanahoria. Zanahoria. También duraznos. Duraznos. Y ahora las espinacas. Así es, amiguitos. Y tenemos que recordar siempre que el sano comer nos hace crecer. ¡Qué lindo día hemos pasado, ¿verdad, Keilis? ¿Verdad, amiguitos? Estoy muy agradecida con Dios porque nos ha permitido aprender muchas cosas lindas a través de su palabra. Todo lo encontramos en la Biblia. Allí, solo allí. Solo es abrirla y leerla y aprender mucho de Jesús. Tienes razón, tía Eunice. Amiguitos, hoy con la tía Eunice han aprendido muchas cosas acerca de la semilla, cómo crece, cómo es un proceso, ¿cierto? Exacto. No es de la noche a la mañana. Tienes toda la razón. Y gracias a Dios que Él nos enseña cómo la semillita va creciendo y cómo también tú y yo podemos crecer en su amor cada vez más y más y más. Así es. ¿Y qué les parece si descansamos? Jesús me enseña. Muy bien. Mi Jesús me enseña a crecer. En mi corazón su palabra guardaré. Compartiendo a otros su amor. Su promesa es fiel, suyo yo seré. Suyo quiero ser y al obedecer. Su promesa es fiel, suyo yo seré. Suyo quiero ser y al obedecer. Su promesa es fiel, suyo yo seré. ¿Quieres ser de Jesús, amiguitos? ¿Qué debemos hacer para ser de Jesús? Para conocer más de Jesús y para amar más a Jesús. ¿Qué podemos hacer? ¿Estudiar? ¿Estudiar? ¿Qué podemos estudiar? La Biblia. La Biblia. Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer? Orar. Orar, ¿cierto? Recuerden, es muy importante la oración. Y algo muy importante, acuérdense que la semilla, la plantita de hoy, vimos que tenía algo. Que cuando crecen, ¿qué dan? ¿Fru? Frutos. Dan muchos frutos. Jesús quiere que demos muchos frutos. Que al igual que la semilla, cuando la semilla crece y da frutos, nosotros también podemos dar frutos en su amor. Hay cosas, tía Eunice y amiguitos, que a veces evitan que los frutos nazcan, como por ejemplo las malas hierbas o las malezas. Y a veces pueden ser malos hábitos que tú o yo tengamos, pero con la ayuda de Jesús, esos malos hábitos también los podemos quitar de nuestras vidas. Así es. ¿Y por qué no cantamos Unas semillitas hoy? Muy bien. Vamos cantando. Unas semillitas hoy, plantada en la tierra, con la lluvia y el sol, pronto creceré. Con las manitas. Creceré con mi Salvador. Manitas. Creceré por su gran amor. Creceré con mi Salvador. Creceré por su gran amor. Un niñito. Un niñito soy. Que ama a Jesucristo. Compartiendo, compartiendo su amor. Pronto creceré. Creceré con mi Salvador. Creceré por su gran amor. Creceré con mi Salvador. Creceré por su gran amor. Muy bien. Tío Raúl, no podemos olvidar nuestro mensaje. ¿Podemos repetir conmigo nuestro mensaje, amiguitos? ¿Recuerdan? Estaba en Juan 15, 5. Y Jesús nos dice, sin mí, sin nada. Nada podemos qué? Hacer. Necesitamos estar agarraditos de la mano de Jesús. Porque sin Él, nada podemos hacer. Eso nos lo dice Jesús. Así como la semillita, tía Eunice, la semillita necesita, amiguitos, el sol, el agua y la buena tierra. De igual forma, tú y yo necesitamos a Jesús. Que puede ser en nuestra vida como el sol, el agua y la buena tierra es para la semillita. Para que podamos entonces dar frutos. Así es. Y debemos abrirle nuestro corazón. Que si Él toca, le abramos. ¿Cantamos? Cantamos. Que cuando Él toque, en tu corazón, y en tu corazón, amiguito, puedas abrirlo. Para que Él pueda entrar y hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Cierto, tía Eunice? Así es. El Señor está esperando que nosotros vayamos a Él y abramos nuestro corazón. Para que así su palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas. Y podamos crecer, conocerle y amarle cada día más. Crecer así grandes como esa semilla. ¿Cierto, tía? Así es. Recuerden, debemos dejar que la luz y el amor de Dios brille en nosotros para que así seamos. Estrellita de Jesús. Adiós. 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 Adiós.